Comenzó con un meme Y bueno Yo estaba recontra palteado Porque ahí comenzaron los famosos Con ustedes a mi tío No puede ser su nombre, pero es el famoso Tío de Sideral Ahí está chile Bueno, les voy a comentar Les voy a contar Cómo se ha logrado Hacer real la chocolatada Bueno La gente, de repente hay gente que no sabe Pero chicos Todo comenzó con un meme En mi grupo, bueno un grupo Cuchito Army, Alpaca Army Comenzó con un meme porque Ustedes saben que en mi casa siempre hay fotos ¿No? Cinema De hecho si tú pones en Google Casa de Sideral, sale tu casa Literal, entonces comenzó con un meme Y bueno Yo estaba recontra palteado Porque ahí comenzaron los famosos A mandar saludos Goku Vegeta Krillin Kiko ¿Quién más? El bananero también El bananero, ese fue Para mí mi favorito, mi video favorito de saludos El del bananero Preciso, prendido Estuvo muy bueno Estuvo muy bueno El de los pingüinos de Madagascar también ¿No? También el que acabo de reírse a Kiko Kiko hermoso, ¿no? Su voz no cambia, ¿no? Pero lo bueno que al final Todo esto Yo sinceramente, chicos Yo estaba así como que No sabía qué hacer De verdad O sea, estaba como que Pucha, no sé qué hacer Asu, Goku, Kiko Y todo el mundo Ya se pasaron la voz Hasta mi vecino Hasta en las noticias Sí, hasta en las noticias Ahora, vamos a leer el chat La gente dice Espera, está contando la historia Aguanta, anda eso ¿Cómo que logrado? Si no has hecho nada Fueron los ¿Cómo que logrado? Si no has hecho nada Fueron los dibujitos Es que todo empezó por los memes De los dibujitos Claro, eso Yo estoy diciendo Prácticamente Él está contando el dibujito Claro, yo estoy contando De cómo inició O sea, esta chocolatada La hemos hecho todos Literal O sea, no Ustedes con sus memes Con sus compartidas Goku Se ha hecho viral Y ahí fue cuando Yo llamé a Antaulus Y a Umi Y nosotros tres Estamos costeando Obviamente también Estamos recibiendo donaciones De la gente Que nos está apoyando Y, ¿no? Y sinceramente Estamos haciendo La chocolatada, ¿no? Una chocolatada No para nosotros Tampoco para personas mayores Para 25 Sino para los niños Que necesitan, ¿no? Tú sabes que hay niños Que no tienen Navidad O que de repente No tienen papá Como yo Están, pucha Muy tristes Entonces es Prácticamente sacar Algo positivo De un meme, ¿no? Y que lo hemos logrado Todos No solo yo No, no Antaulus No, Umi No, todos Y eso es lo que realmente importa ¿No? Apoyar, ¿no? Sí, eso también es algo Que yo quisiera aclarar Ahora Aprovechando que estamos Los tres O sea Inicialmente Los tres Ya habíamos cubierto todo Pero se nos ocurrió También Obviamente Incluir a la gente Porque No los íbamos a hacer A un lado Porque yo sé Y de verdad Los felicito A toda la comunidad Otera Los felicito Por tener ese sentimiento De querer ayudar Y quiénes somos nosotros Para negar la ayuda ¿Verdad? O sea Los chicos Hasta un panetóncito Hasta, no sé Ustedes lo tomará A broma Pero un sol Diez céntimos O sea Todo al final Suma Y tenemos ahí Para, no sé Para el show infantil Para todas las cosas Que hemos preparado Para Para la chocolatada Cualquier granito De arena De verdad Ha sido importante Ha sido súper importante O sea Básicamente Diecinueve Todo esto Nació Yo le llamo a la Vega De repente O sea De ahí he visto Todos los memes Y la Vega No me deja de mentir De ahí he visto Todos los memes De la gente De hecho Yo estoy muy ajeno De la comunidad He pasado con muchos problemas Emocionales Y he estado Ajeno Ajeno No he estado Alejándome todo Y luego le digo Rey ¿Por qué no hacer La chocolatada? Es una fecha importante ¿No? Y le digo Aparte es el diecinueve Carajo El diecinueve Con la Krusty Una fecha mucho más importante Obviamente Puta vale Le puedo dar un abrazo A la Krusty Y decirle Christy Cantemos té local Para todo el mundo Puta madre ¿Por qué no hacerlo Carajo? ¿Tú qué opinas? Beba ¿Qué opinas de Bumi? ¿Por qué no mandarte Té local Para tantos niños Que quieren escucharlos Yo estoy seguro Que los niños Quieren estar con su panetón Y con su chocolate caliente Y cantando Té local Quiero pegar la suela De mi zapatía Té local Quiero... Y todos los chibuelos Con su casú O sea, hermano Debe ser algo hermoso Carajo Y yo entonces le digo A Sideral Sideral Tenemos que hacer una chocolatada Porque es el diecinueve La Krusty El número prohibido Y la amo Todavía Carajo La extraño No me importa Que esté con un uruguayo No me importa Que tenga un perro Pituco Sigo queriendo Fuertes declaraciones Y entonces Sideral Me dice Hermano Bebé Mi rey Escúchame Bebé Lagarto Y yo le explico Y Sideral Me da la mano Me da la mano Y le dice Bueno La de chocolate cala No, obvio O sea, algo que tiene que explicar Sideral también Es por qué nos llamaste a mí Antaurus O sea, por qué Se te viene a la mente Nosotros O sea, por qué no Avizaste a otra gente Y nosotros Porque la gente cree Que somos unos colados Manos No, nada que ver Nada que ver Nada que ver Es que acá no se trata De ser colado O no ser colado Se trata de simplemente Juntarnos Juntarnos los tres ¿No? Tratar de hacer Chocolatarr Ah, de eso se trata ¿No? De apoyar No se trata de Oye, men Se coló Se coló Nada que ver Y nada Y justo estuvimos hablando ¿Te acuerdas? Cuando estuvimos hablando Y yo les dije Chicos En mi casa no se puede hacer Porque es un lugar público Y aparte Para tal cantidad de gente No se puede Hay que pedir permiso A la municipalidad Eso es algo muy importante Claro Y justo creo que el sábado pasado Me fui de viaje ¿Te acuerdas? Y te dije Chicos Tienes dos días para buscar Yo también de mi parte Voy a buscar un lugar Hay que tratar de hablar A una municipalidad ¿No? De Los Olivos Sí Villa María de Triunfo Villa de El Salvador Y el lunes Vemos dónde lo hacemos Bueno Eso sí También tenemos que aclarar Cómo va a ser el ingreso Que es algo que mucha gente Está preguntando Sí Bueno Ante todo Quiero agradecer también A ¿Cómo se llama? El regidor De De la municipalidad De Los Olivos Que es Javier Zulca Que nos está respaldando Con la seguridad ¿No? Y Con todo el apoyo Que se pueda Y también al DJ Fox Perú El DJ que va a cubrir Todo la chocolatada Y bueno Les comento chicos Que el lugar Es en El parque de Villa del Norte Al costado del mercado De Villa del Norte Marañón le dicen Es una cancha bien grande Es un lugar bien grande Donde pueden entrar 500, 700 personas Y es un lugar Con así como que Te mostré el video ¿No? ¿Te acuerdas? Está acercado Está acercado El lugar está acercado Vamos a tener Apoyo policial Apoyo serenaje O sea Aparte de todo El apoyo de serenaje Si las policías Va a haber entrenamiento Va a haber actividades Para que puedan realizar Con sus niños Si algunos de ustedes Son padres adolescentes Siéntanse a gusto de ir Van a tener Un chocolate caliente Para ir Si algunos de ustedes También Tienen hermanitos menores O hermanos pequeños Vayan Porque en verdad Estamos Hemos invertido Demasiado dinero La verdad O sea En verdad Demasiado dinero O sea No importa Comentar esto Que si El lugar va a estar Cercado Va a haber seguridad Va a haber filtros De ingresos ¿Verdad? Obviamente chicos Eso ya Sideral les dio El lugar Bueno Ya les dije Donde va a ser ¿No? Al costado de Mercado Marañón Va a comenzar A partir de las Cuatro de la tarde Cuatro de la tarde Va a comenzar Y solo hay una Solo hay una entrada Nada más Que es en la parte izquierda Donde está Al costado de Mercadito Nada más Y obviamente Va a haber protocolo De bioseguridad Donde vas a tener Vas a tener que mostrar También tu carnet ¿No? De vacunación De vacunación Y obviamente Va a haber un filtro De edades ¿No? Un filtro de edades Donde cualquier persona Puede ir Pero con su bebito ¿No? Con su sobrinito ¿No? ¿No? O sea Básicamente Si quieres ir a Chocaratatis Quiero ir con alguien menor No estoy llamando A gente Que quiera traer A su sobrinito Para las boas Si no Tienes un hijo Tienes un hermano pequeño Anda Es que O sea El fin de la Chocolatada Es priorizar la gente Que necesita ¿No? La gente del distrito Que ya está La gente del distrito Claro Pero chicos ¿Qué? Hace cuestión Chicos También les comento algo Mira Yo sé que la Chocolatada También es abierta Yo sé que también Hay mucha gente Que quiere ir de repente ¿No? A verme O pedir fotos Puede ir gente O sea Tampoco No le estoy diciendo Que la entrada No No van a entrar mayores No Nada que ver Pero yo Voy a hacer esto Que desde las 4 Hasta las 5 de la tarde Que todos los niños entren ¿No? Y luego que sea Entrada Claro Eso está bueno Pero clares Está bueno Pero clares Porque tampoco es que Le vamos a negar el ingreso A la gente Obviamente La gente sí va a poder ingresar Pero entiendan Que la prioridad Son los niñitos Claro Una vez que ellos Estén bien acomodaditos Ya De 4 a 4 y medio De 4 a 5 de la tarde Que primero entren los niños Con su apoderado Obviamente Porque va a haber sillas Chicos Va a haber como 100 200 sillas Y va a haber Muchos juegos Ya van a haber chicos Ese día Y luego de eso Que la entrada Sea libre Chicos No tengo ningún problema Con eso Pero primero Hay que darle prioridad A los niños Chicos ¿No? Porque la chocolatada Es de los niños Y luego obviamente Ya que cualquiera Entre todos Que se porten bien Y que la pasen bonita ¿No? Porque al final La chocolatada Es para todos ¿No? Sí Y van a haber Un montón de actividades De entretenimiento ¿No? Show infantil Entre regalos Al artista Antaurus Va a cantar También Hay un comentario Dicen Quiero conocer Al tío Odontólogo Astronauta Policía Enfermero Del tío de Cideral ¿Qué dices? Ya A ver Astronauta No No Lo que pasa Con su máscara Oye Ponle la barra De Google Lo que pasa Chicos Lo que pasa Es que Gente Mi tío Mi tío Mi tío Es una persona Como que Misteriosa Él no puede Mostrar su cacharro Así nomás No se regala De hecho El tío de Cideral Los va a estar cuidando Obviamente Él es policía Astronauta Enfermero Psicólogo Es todo Mil oficios De verdad De verdad No se quieren mostrar Pero le van a poner Como que una mascarita Ahí Se va a prestar Ahí Bebé Un favorcito Más Un poquito De aguita La gente Vamos a reconocer Con ustedes Chicos Con ustedes A mi tío No puede ser su nombre Pero es el famoso Tío de Cideral Ahí está Chiquito Eh 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 Agachado Agachado Eh 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 Ya tío Muchas gracias No se puede mostrar Gente Pero Es un tío Es aborrado Oso Puta de todo Mil oficios Mil oficios Lo máximo Lo máximo Es el tío de Cideral Pues chicos Y nada Pues chicos Yo sinceramente Espero que Vayan Que todos vayan De verdad Que vayan La pasemos bien Obviamente Eh En armonía ¿No? O sea Nada de De tonterías Nada de De peleas Simplemente Que nos juntemos Y que se haga realidad De un meme ¿No? De una joda Y puta Todos seamos felices De una joda Que nos juntamos